¡Golazo! Tremendo y el gol de José Sardón para Canadian a los 30 segundos de juego. Increíble. Canadian recibido en busca del segundo. Sardón, Argentina con la pelota y el gol. El pase de Sardón para Rolfo. Seguirá Barrio. Sigue Rolfo. Para Sardón. Para Sazón. Terminaba Sazón. Me acompaña el Conejo Sazón. Sí, José Sardón. Falta de Nandines. Tiro libre. Gracias. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gracias! 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 A mí me gusta estar en la arena, bañarme en el mar, sin razón, sin problema Estar sentada sin hacer nada, mirando de lejos y estar relajada Que no te preocupes si no te aprueban cuando te critiquen Tú solo, soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Soy así, soy así, soy así Y tú ni me conoces a mí Soy así, soy así, soy así Y tú ni me conoces a mí You know what I mean Bien relajada, bien relajada Bien relajada Que no te preocupes si no te aprueban cuando te critiquen Tú solo, soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Yo, 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 yo Así soy yo Yo, 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 yo Gracias por ver el video.